Acaba de salir un montón de información de Dragon Ball Kakarot en la revista VJumps y en diversos portales, así que pon mucha atención, espera Majin Buu. No te pierdas ninguno de mis videos, pulsa en suscribirse, luego pulsa en la campana y selecciona todas, así verás todos mis videos. Mírala ahora porque de lunes a viernes a las 6pm hora del centro de México estaremos transmitiendo en vivo desde Twitch, juegos de terror, Dragon Ball, reacciones y mucho más. El enlace está en la descripción, pulsa en el botón de seguir, es un corazón, no te lo pierdas, invitado especial Babidi. Los espero granujas. Deja tu me gusta y suscríbete porque más tarde voy a subir otro video con más información y mañana también otro video porque hay mucha información y también deja tu me gusta y comenta. Si no sabes qué comentar, comenta mi pelo de Saiyajin, pero te recomiendo ver el video y comentar algo relacionado con el video ya que esos comentarios los valoro mucho más. Y la gente te va a leer, la gente viene y lee los comentarios, así que quieres que te lean también la gente te leerá. Bien, acaba de salir nueva información en la revista VJumps que me parece bastante interesante. Todavía no tenemos los scans, pero muy pronto los tendremos y podré enseñarles las imágenes de lo que les voy a decir el día de hoy. Realmente esto hace el juego mejor para mí y nos damos cuenta de que nada le va a faltar a este juego de Dragon Ball. Dragon Ball Kakarot es un monstruo, un juego increíble. ¿Quieres ver por qué? Bueno, como ya sabrán, siempre en esta parte del mes se revelan las primeras filtraciones de la revista VJumps y días después vienen los escaneos. Acaban de revelar las cosas que vienen dentro de la revista VJumps y son muy interesantes. La primera de ellas es que al fin nos muestran la nave de Babidi y la persona que vio ya las fotos dice que está muy bien recreada. Así que prepárate porque en este canal en cuanto salgan las fotos las vamos a poner. Dice que está muy bien recreada y que tendremos enfrentamientos contra Pui Pui y contra Jakon. Estos dos personajes son siempre ignorados en los juegos de Dragon Ball. Hace tantos años que no los veo en un juego de Dragon Ball que me preocupa, pero ahora por fin estarán de vuelta y tendrán su propia batalla. No sé ustedes, pero a mí la escena donde Vegeta desintegra a Pui Pui me parece pues bastante entretenida. También ver cómo Goku aumenta su poder y hace que explote Jakon de tanto ki que le absorbió. Me encanta a mí eso. Y ahora después de años tendremos la mejor versión de esas dos peleas en un videojuego de Dragon Ball. Ya lo sé, todos lo sabemos, siempre cualquier cosa que tenga que ver con el modo historia de Dragon Ball será mejor en Dragon Ball Kakarot que en ningún otro juego que haya aparecido antes. Ya lo sabemos todos, pero por si te quedaban dudas ahí tienes que todavía le quieren meter más detalles al juego. Y es que no solo se confirmó la nave de Babidi que ya todos sabemos que queríamos ver que cumplieran con el modo historia como debe de ser. Vimos la escena donde Dabura desintegra a Kibito y ahora están confirmadas todas las peleas de la nave de Babidi. Y estoy casi seguro de que también tendremos de enemigos a los soldados de Babidi. Ya aparecieron los soldados de Freezer, ahora aparecerán los soldados de Babidi. También es casi obvio que tendremos como enemigos a Cell Juniors. Ya que sabemos perfectamente que habrá muchos enemigos de este estilo que sean genéricos que aparezcan en masa. Como los Saibai Man, como los soldados de Freezer y los robots que hemos visto al principio de Dragon Ball Kakarot. Bueno, eso no es todo amigos. Yo sé que muchos de ustedes están impacientes por saber qué más tiene este videojuego. Pues bueno, también en la revista V Jones viene algo que me hace creer que nada le va a faltar a este videojuego de Dragon Ball. Y es que van a incluir un minijuego de Baseball en el cual podrás aprovechar las habilidades físicas de tu personaje para incluso hacer un honrón que salga de la tierra. Literalmente estamos hablando de un minijuego muy divertido, sobre todo si te gusta el Baseball. Y esto ya sabemos de dónde lo sacan. Lo sacan del capítulo de Gohan cuando juega Baseball en el primer o el segundo capítulo de la nueva saga. O más bien de la saga de Majin Buu. Cuando Gohan apenas entra a la escuela vemos que juega Baseball. De hecho, el día de hoy vi ese capítulo. Y también, obviamente, tendremos a Yancha y a Vegeta de lanzadores. Será interesante porque esto también es parte de Dragon Ball Super. Ver esta escena donde Yancha y Vegeta juegan Baseball. Me dio mucha risa ese capítulo. Aunque no soy fanático de los rellenos de Dragon Ball Super. Me gustan mucho más los rellenos de Dragon Ball Z. Pero igual, es un dato curioso. El hecho de que incluso van a agregar eso. Incluso, yo no soy fanático del Baseball. Pero incluso eso va a estar en el juego. Todavía había personas que me decían que no íbamos a poder entrenar en la nave. Mientras vamos hacia Namekusein. Después de leer esto, ¿tú crees que no vamos a poder entrenar en la nave? Mientras vamos a Namekusein. También, ya estaba confirmada la cámara de gravedad. La vimos en el gameplay y Vegeta estaba haciendo la misión para construirla. Y aún así, mucha gente no me cree que está dentro del juego. Pues bueno, después de ver que incluso meterán un minijuego de Baseball. O sea, tendremos un auto para andar por ahí que también se tiene que construir. Tendremos, pues un montón de opciones. Y todavía la gente no cree que se va a poner a entrenar en la cámara de gravedad. Está muy, muy chistoso eso. Porque obviamente sí, a este juego, después de leer esto, sé que nada le va a faltar. Sé que no se les va a escapar ningún detallito. O sea, ¿no se les escapó el detalle de la licencia de conducir? ¿Ustedes creen que se les va a escapar algo? Este juego no va a ser un juego corto. Muchos creen que este juego te lo vas a acabar en, no sé, 10 horas como el Xenoverse 2. Creo que el Xenoverse 2 es mucho más rápido. Si lo pasas rápido, pues tardas mucho menos. Pero no, este juego no es así. Este juego es largo. Este juego tiene tantos detalles que te sorprenderías. Por cierto, para los que todavía no lo sepan, se confirmaron un montón de cosas el día de hoy. No puedo poner todo en este video, porque es un montón de cosas. Pero quiero que te suscribas porque más tarde tendremos eso. Me he estado preparando también, viendo de nuevo Dragon Ball Z. Ya terminé la saga de los androides de nuevo. Y acabo de comenzar, como les dije hace un momento, la saga de Majin Buu. ¿Por qué hago esto? Porque necesito ver qué detalles van a meter dentro del juego. Estoy viendo que no se les escapa ni uno. Y casualmente, hoy vi lo del baseball. No estoy diciendo que el juego es perfecto, pero está muy cerca de serlo, amigos. Y yo sé que muchos de ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ya no está al nivel de ningún otro juego de Dragon Ball. No hay reemplazo para Dragon Ball Kakarot. No existe nada que le iguale un poquito. Sin embargo, hay una trilogía de juegos que te recordarán un poco a Dragon Ball Kakarot. Incluso podría decirse que Kakarot evolucionó de esos juegos. Pero evolucionó gigantescamente. Puedes buscarlos. Puedes buscar gameplays. Se llaman Dragon Ball Z Goku Legacy 1 y 2. Y Dragon Ball Z Bufuri, algo así se dice, no sé. Pero es la trilogía de Dragon Ball Z Goku Legacy. Y realmente son juegos muy divertidos. Pero lucen con gráficos de hace mucho tiempo, la verdad. Son muy divertidos. Así como están esos juegos, son muy divertidos y muy buenos. Ahora fíjate en Dragon Ball Kakarot y te darás cuenta de que si aquellos juegos son divertidos a pesar de lucir así. Imagínate a Dragon Ball Kakarot que tiene un mundo mucho más amplio. Tienes más libertades. Tienes un montón de opciones nuevas. Minijuegos nuevos que no existían allá. Realmente es una locura lo que Dragon Ball Kakarot ha hecho por la comunidad de Dragon Ball. Crear el mejor juego de Dragon Ball no es fácil. Más después de tener esta sequía de juegos de Dragon Ball en 3D. Porque claro está que Dragon Ball Xenoverse 2 es en 3D pero Dragon Ball FighterZ no. Y Dragon Ball FighterZ es tremendo también. Así que a él no lo podemos decir que es un mal juego. Sin embargo, Xenoverse 1 fue un buen juego. Pero el hecho de no evolucionar, de quedarse exactamente igual teniendo muchos problemas es el gran problema de Xenoverse 2. Porque si fuera un gran juego Xenoverse 1, si no hubiera tenido ningún error Xenoverse 1, no habría necesidad de mejorarlo. Solo mete más personajes, mete más misiones y listo. Pero si tenía muchas cosas que arreglar y no las arreglaron. Ese es el problema de Xenoverse 2. Ahora aparece un juego impresionante. Pero impresionante a otro nivel. A un nivel que no considerábamos que pudiera existir. Un nivel que no pensábamos ni siquiera en nuestra imaginación. No teníamos ni idea de que se venía algo así de grande. Pero lo deseábamos. ¿Y cómo sé que lo deseábamos? Porque yo tengo un video que se llama Ideas para Dragon Ball Xenoverse 3. Donde yo hablo de un montón de cosas. De hecho es como una serie, son varios videos, no es solo uno. Donde yo hablo de las ideas mías y las que la gente tiene para Xenoverse 3. Se han cumplido el 90% de las ideas que teníamos para Xenoverse 3. El 90%. Literalmente cualquier día confirman el resto. Porque parece que han escuchado demasiado a los fans. En esta ocasión, estas personas hicieron lo que le faltó hacer a Dragon Ball Xenoverse 1. Escuchar a las personas para evolucionar a un Xenoverse 2 que merezca llamarse Xenoverse 2. Este juego, a como está, puede perfectamente en su próxima entrega solo agregar Dragon Ball Super y la gente lo aceptaría. Porque tiene todo, está muy bien hecho, está perfecto. Hay muchas cosas que me estoy callando ahorita que ya mejoran el juego todavía más. Y que las voy a subir durante las próximas horas o en los próximos días, por eso quiero que te suscribas. Pero el juego cada vez se pone mejor. No es algo que diga yo, los propios hechos del juego hablan por sí mismos. Ahorita acaba de salir un gameplay nuevo de Vegeta en HD. Ok, ya habíamos visto el que yo subí aquí. No estoy seguro si tengo permiso de subirlo ya que lo subieron en el canal oficial de Bandai Namco. Y cuando eso ocurre no nos permiten subir ese video. Voy a preguntar a ver si me dejan subir este video. Pero si no, ve a buscarlo en el canal de Bandai Namco Europa. Europe, pues en lugar de la A, pon Bandai Namco Europe. Y ahí vas a encontrarlo. A lo mejor para cuando veas este video, ya salió también en el Bandai Namco de Estados Unidos. Se nota un montón de detalles, que de esos hablaré luego. Que no podíamos notar en el otro gameplay porque no estaba en una calidad HD. Y ese gameplay está grabado en Playstation 4. La versión menos potente. O sea, que probablemente se noten mucho más los cambios en Xbox One X o en PC. Por eso yo te recomiendo. A pesar de todo se ve muy bien en Playstation 4. Quiero dejarlo claro. Pero siento que en Xbox One X o en PC se verá mejor. Se nota en Fighters. Se nota también en otros juegos. No puedo decir que en Xenoverse 2. Porque Xenoverse 2 se ve igual en todos lados. Porque es un juego de Playstation 3. Transformado a Playstation 4. O sea, no tiene una evolución gráfica. Pero, como te digo, se descubrieron un montón de opciones nuevas. Un montón de cosas que a simple vista no nos habíamos dado cuenta. Y pues realmente son impresionantes. Y a mí me dejaron con la boca abierta. Más de lo que ya estaba. Y todavía falta más por anunciar. Todavía faltan 3 meses de anuncios. Y probablemente en Enero el último. El último en principios de Enero. O en Diciembre será el último. Ya ni siquiera sabemos cuándo será el último anuncio épico. Pero, lo que sí sabemos. Es que este juego es el mejor de Dragon Ball. No me quedan dudas a mí. Yo estoy seguro de que algunos de ustedes tienen dudas. Pero estoy seguro también de que las dudas se les van a acabar. Cuando salga el juego completo. Es más, las dudas se les van a acabar. Si dejan que tengamos la demo del mundo abierto. Si nos dejan un poquito explorar el mundo. Y enfrentarnos con algunos enemigos en la demo. Estoy seguro de que muchos de ustedes quedarán convencidos. De que Dragon Ball Kakarot es el mejor juego de la historia de Dragon Ball. No existe otro mejor juego. Budukai Tenkaichi 3 es un gran juego. Pero no puede superar a Dragon Ball Kakarot. Es imposible. Simplemente viéndolo. Entiendo que ustedes crean que Dragon Ball Xenoverse 2. No superó a Dragon Ball Budukai Tenkaichi 3. Yo también lo creo. Pero Dragon Ball Kakarot. Le lleva una ventaja enorme. A todos los juegos de Dragon Ball. Enorme. No puedo meter en el mismo Constable Fighters. Porque es un fighting. Es un juego de peleas al estilo de Street Fighter. Pues. ¿Cómo se llama? De KOF. De King of Fighters. No puedo compararlo. No puedo decir que es el mejor que él. Porque es otro estilo de juego. Pero esto. Es parecido a lo que siempre vemos. Budukai Tenkaichi 3. Reijing Blast. Xenoverse 2. Pero evolucionado. Un verdadero juego digno de llamarse de la nueva generación. Cosa que no logró Xenoverse. En ningún momento parecía de nueva generación. Ese juego se quedó en Playstation 3. Ok. Y a pesar de que no salió en Playstation 3. Es un juego de Playstation 3. Y todos lo sabemos. Se le ve. Nadie tiene dudas de eso. ¿Alguien tiene dudas de que Xenoverse 2. Es un juego de Playstation 3. Disfrazado de un juego de Playstation 4. Yo creo que no. ¿Verdad? Este juego no solo superó gráficamente. Porque algunos creen que solo es gráficamente. Tanto en la jugabilidad. Como en las cosas que se pueden hacer. Como en el desarrollo de tu personaje. Como en el modo historia. Como en la cantidad de enemigos. Se ve que tendremos un juego. Que no habíamos tenido en años. Un juego. Que realmente merece. Tener el título de un juego. De nueva generación. No se vayan a perder los próximos videos. Porque ahí voy a profundizar. En lo que dije el día de hoy. Porque sé que muchos de ustedes. Quieren saber todo lo nuevo. Toda la nueva información. Por eso les digo que se suscriban. Porque vienen más cosas. Vienen más cosas de las cuales. Estoy seguro de que ustedes. Se van a poner muy contentos. Cuídense mucho. Y en unas horas. Se sube el otro video. Para que no te lo vayas a perder. En pantalla están apareciendo 4 videos. Escoge uno para seguir. Divirtiéndote o enterándote de las nuevas noticias de Dragon Ball. ¿Ya dejaste tu me gusta? Es importante que dejes tu me gusta y comentes. Tienes que comentar algo. Ya sabes. Tienes que seguir divirtiéndote. Escoge un video. Escoge un video. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!